Ayer, no ayer, yo creo que tenía ya dos días, nuestro amigo Santiago Matías, Harold Fokker, tenía la expectativa a las personas de un invitado imposible de entrevistar. Yo creo que yo lo adiviné, y se lo dije a él personalmente. Él me lo negó, pero para mí es esa persona. Para mí. Yo lo dije a él personalmente. Es fulanita. Yo lo dije a él. Él me lo negó. Me dijo que no, que no es esa persona. Entonces, él publicó una imagen. Entonces, mira la imagen de esto, mira. Y puso un reflejo de qué se parece a la foto del ápiz consciente. Que es la foto lo que se parece. Es la foto del ápiz consciente. Todo el mundo anoche se quedó esperando la entrevista. No, porque... Todo el mundo esperando la entrevista. Y a qué hora es, a las nueve. Y escuchó a Boli, y escuchó a Alberto Vargas. A todo el mundo hablar de la entrevista. Yo dije, ¿Quién será? Todo el mundo esperó para ver quién es el invitado. Que es imposible. Vuelvo y digo, yo creo, para mí, voy a decir el nombre ahora, que era Margarita se dañó de Fernández. No, no. Para mí. Eso es lo que yo creo. Tú estás lejos de eso. Porque yo no creo que sea el ápiz. Yo no creo que sea el ápiz, porque el ápiz anoche hice un live y yo me imaginé que venía por esa ola a querer hacerle un sabotaje a lo que estaba haciendo a los coques. Él es político. Él no es político. Él es político, sí. Él es político. Él es político. Ajá, ¿para ti quién es? Pero no es... No es Lionel, porque a Lionel lo han entrevistado todo el mundo y tiene que ser una gente imposible. Una gente que tú lo ves muy poco en televisión. ¿Y quién es una gente que tú ves muy poco? O es Margarita Cedeño de Fernández o el presidente. Porque dime tú, ¿quién me va a ser? Es del PRM, sí. ¿Del PRM? Pero del amigo de él. ¿Del PRM ha entrevistado a todito neto? No, a todito no. Pero dime, dime. No, 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 gente importante del PRM. Está Luis. Y ya lo entrevistó. No, no. Hipólito. Hipólito tiene que tener cuidado para entrevistar. Hipólito tiene que tener cuidado para entrevistar. Para entrevistar el entrevistó. Sí. A fuerza de ahí mío, yo sabía, ¿no? Mira, él entrevistó a Guido. Guido, le entrevistamos aquí en Telenove, que vean la entrevista de Guido, tío. Ya. Entonces, estoy diciendo... No, no, pero es un tipo, es un tipo muy... Para mí, para mí, para mí, estaba todo configurado para la entrevista de Margarita. No, es que eso no es imposible. Y no puede catalogar lo imposible eso. Pero con eso no tiene... Pues yo no veo a Margarita todo el día. Si es Margarita, se cayó la entrevista. ¿Qué es Margarita? Te estoy diciendo. La entrevista... Si es Margarita, se cayó. Ah, ya, hey. Atención aquí. Ya, me llegó. Me la llevé. Me la llevé, 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 me la llevé. Ya yo sé quién es. Y oíganme. ¿Me tienen aquí? ¿Me está grabando? Busquen lo que va a ser así. Grávenme. Atención, Santiago Matías. La entrevista es con Robertico Salcedo. Búsquenlo ahí. Sí, sí. Búsquenlo. Va a ser así. Sí, así. Oye, Javier Luis. Ya te secundo ahí. Mira, Javier Luis. La entrevista que va a ser Santiago Matías, imposible, es con Robertico Salcedo. El tipo más imposible de entrevistar a ese tipo. Ese tipo casi no da entrevistas con nadie. Atención, nuestro amigo Triple. Que me dijo, hermano, hermano, Robertico es querido. Yo dije que es querido ahora. Ahí tenés todo. Me dijo, hermano, Robertico siempre ha sido querido. Triple habla así. Ay. Quiero un saludo y un abrazo para mi hermano Triple. Un buen fajador de Pimentel. Figura de Pimentel. No, no hay muchachito de aquí. No, no, ese no. Entonces, ya yo dije, ya revelé el artista, la entrevista imposible. ¿Por qué me la voy a llevar? Me la llevé. Sabemos que me la, y conecté todo ahí mismo. Yo pienso, yo pienso lo mismo también. Porque el boli lo mencionó y le dijo a Manolo ayer, tú sabes que en esa entrevista tú sabes cómo se va a hacer y tal y tal cosa. Robertico Salcedo. Búsquenlo. Déjenmelo a mí, por favor. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver, no neto, tú vas a ver. Ahorita lo cambia ahí, Julio. No, 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 no. Ya yo me la llevé. Porque es que cuando boli la anunció y dijo, mira que se va a hacer contar esta vaina y le dijo a Manolo, tú sabes. Entonces yo no le había caído en cuenta. Yo pensaba que era Margarita. Pero ahora que yo lo analizo y yo digo, ven acá, pero esto fue así, se manejó así. Eso quiere decir que la entrevista del tipo imposible es Robertico. ¿José Luis sabe? ¿José Luis? Ahí es. Le di la clave. Mañana, no quiero excusas cuando usted diga Génesis tenía razón. No sé por qué no se dio para ese, bueno, eso ya es otra cosa. Parece que se suspendió. ¿Qué te crees en esto, Flo? Yo creo también que puede ser él. Puede ser Robertico. Puede ser Robertico, para mí también. Va a matar. Óyeme. Robertico. Va a matar. Si es Robertico, va a matar. Todo el mundo, viejo. Robertico nos entrevista a todo el mundo, viejo. No, ese tipo no va a entrevistar con nadie. Él te entrevista a ti, pero tú no vas a él. Te puede mandar 50 e-mails, nada de eso. Nada, 50. 50 y poco. Nada, que te llevan de mamá, ni el papá diciéndote. Ni el papá. El papá vuelve a poner no es Roberto. Y ya ni así él pone entrevista. Ni poniendo no es Roberto. El tipo, eso es como el Luis Miguel. El Luis Miguel es como el Luis Miguel de aquí. ¿Tú te vas a dar cuenta? Sí, porque Luis Miguel es bonitillo, reservado, y vaina. Lo único que yo como que he compartido como esa locura que la gente tiene con Luis Miguel. El mejor artista para mí. Mi cantante favorito. El mejor cantante para mí. No. A mí ni me gusta la canción del D. Para mí, no, para mí en la serie lo voy a retornar. Sí, y lo puso muy cotizado. Tiene que aprovechar y tirar la segunda parte. La gente está esperando eso. No, la gente se le va a ir a la fiebre. No, no me gusta, como que yo nunca he escuchado una canción entera de ella. Ah, no, yo escucho, oye, si tú andas conmigo cogiendo carretera, te voy a poner Luis Miguel desde aquí hasta que lleguemos. No, como uno que era maestro mío que iba a trabajar para Bábalo Ventana y me ponía los buques de aquí para allá y a Marco Antonio de aquí para allá. Ahí. Para que tenga una idea, no me recuerde que me pongo a llorar. De aquí para allá te ponía. Yo tenía un maestro en ventana y me he pagado a trabajar, de aquí para allá los buques. De allá para acá Marco Antonio. Guía tenía ahí como venía yo. Pero sigue cantando Marco Antonio. Lo mismo, lo mismo. Ay, si tú cambiaba eso. así que va a entrar un dembocito. Demboc, Ajá, mire, pero usted se está poniendo loco. El saludo, ahí sabe quién lo voy a mencionar. De aquí para allá los buques. Allá para acá, para acá. señores. Ellos tenían melena. Y el helado tuvo melena. Melen, el helado. No, es toda la vida. Nunca me he visto a Caquito, eh. No me dijeron ni qué. Yo vi una foto de Macarillo, sorry. Yo no sé si cantar o decirle Dios mío, ayúdame con todo mi pescado. Señores, los vendedores de Macarilla están. Adiós.